Del 15 de mayo al 10 de junio se realizará la 19ª edición del evento gastronómico Restaurant Week, dedicado principalmente al público local, que en esta ocasión tendrá la participación de 43 restaurantes de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Al respecto, Juan Pablo Hernández, coordinador del evento desde hace 15 años, destacó que el reto de cada edición es mantener la preferencia del público local. Dijo que en una reciente encuesta demostró que los restaurantes de la región tienen una aceptación del 80% entre los habitantes de la Bahía de Banderas. El reto de cada año con Restaurant Week es mantenernos y mantener la aceptación que cada año hemos obtenido a través de las encuestas que hacemos al finalizar con cada uno de los restaurantes participantes. Estamos alrededor de 80% de aceptación con los restaurantes. ¿Qué significa esto? Todos los restaurantes que regresan a inscribirse cada año en Restaurant Week obviamente lo hacen porque obtienen buenos resultados con los menús especiales que ofrecen a precio especial en su restaurante. Respecto a la procedencia de los asistentes, el coordinador de organización del evento gastronómico mencionó que el año pasado estuvo equilibrada la asistencia de comensales entre foráneos y locales en un 50 y 50%. Asimismo, refirió que durante los años de la pandemia, como es natural, subió el porcentaje de asistentes locales, pero la tendencia se ha equilibrado. Fíjate que en esta misma encuesta que te menciono, que hacemos a los restaurantes al final de cada edición, preguntamos cuál es el porcentaje de locales y cuál es el porcentaje de foráneos que reciben durante los 22 días que dura Restaurant Week. Y este año, el año pasado, en la encuesta del año pasado, estuvo muy equilibrada. Teníamos un casi 50-50 entre turistas o foráneos y locales. En años de pandemia, subió el porcentaje de locales por cuestiones evidentes. Muchos extranjeros pues estaban guardados en sus países y era alrededor del 70% de locales el que consumió Restaurant Week en esos dos años difíciles. Va a ser interesante saber este año cómo se maneja el porcentaje de locales y de turistas o de foráneos. Al revisar el programa del evento, se observa que de los 43 restaurantes participantes, 12 son nuevos. Refirió que hay una oferta muy variada desde la cocina mexicana, la internacional, así como italiana, francesa, griega, china o tailandesa. En esta ocasión, los menús tienen un costo de 344, 459 y 575 pesos, según el restaurante y su menú, lo que incluye entrada, plato fuerte y postre, pero no bebidas ni propinas. Juan Pablo Hernández hizo extensiva la invitación al público local a que conozca la oferta gastronómica que tanto aprecian los turistas. Lo invitamos para que participe o visite su restaurante favorito o un restaurante cuya cocina usted quiera probar durante estos días que dura Restaurant Week, que es del 15 de mayo al 10 de junio. Puede encontrar a todos los restaurantes participantes en www.restaurantweek.pv. No se va a arrepentir, se lo aseguro. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.